Las frutas y verduras más frescas de la región todos los días se encuentran en Payel, frutería y verdulería. Ventas al por mayor y menor con precios que nadie puede ofrecer en la frontera. Venga a nuestro tradicional local y elija calidad en una amplia variedad. Aquí no falta nada. Payel, frutería y verdulería. Doctora Kawai, Avenida 7 de Septiembre, Cuaraí.